Hola amigos de youtube hoy les traigo un creepypasta de blockstreet que bueno comencemos. Estaba yo en un día normal que decidí jugar al blockstreet pero antes de eso le dije a mi amigo que jugara a block conmigo. Me dijo que si después creamos una partida pública de 4 jugadores en el mapa de la piscina Azi que lo creamos estaba yo mi amigo y otros jugadores que hablaban español después de terminar con los puntos o que salió otro mapa donde era como una casa de madera pero esas de acampar y alrededor había unas púas y había árboles tallador con un cuchillo creo que decía ustedes no saldrán de aquí mi amigo dijo. Oye y porque dice que no podemos salir. Yo ni sabia que responderle solo le dije algo debe de pasar pero yo pensando en mi mente si los creadores del juego hicieron este mapa como broma y le dije que es una broma de los creadores pero otro jugador dijo que hay en el suelo manchas de sangre con un texto que decía acaso crees que es una broma. Y yo le dije a mi amigo y a los otros que se salieran pero al abrir el menú solo salía configuración y no salía la opción de salir yo me quedé asustado y le dije a mi amigo que si tiene la opción de salir y me respondió que no y a los demás me respondieron que tampoco. Así que yo abrí el menú del celular para pulsar el botón de circulo de salir pero este no respondía. Pero aquí empieza lo aterrador mi amigo y yo queríamos salirnos del juego pero el maldito celular no respondía pero me cague de miedo al oír la voz de alguien diciendo. Nunca van a salir de este juego quiero que vean las atrocidades que me hizo mi amigo. Mi amigo y yo me quedé muy asustado por lo que dijo luego empezó a salir fotos como si fueran los recuerdos del tipo que le hizo eso a su amigo salieron imágenes fuertes se vio que le quitaron una pierna le sacó un ojo y los destripo yo me quedé asustado mis papas habían dicho que que pasa y les dije que vean casi lloro del miedo a que me pasara algo y a mi familia. Estuve rezando salían puras fotos mi papa trajo un martillo lo destruyo y se descompuso y mi papa me dijo que ya no pasara nada que dios está con nosotros y nos cuidara me calme así quede perturbado y mi amigo destruyó por completo su celular pero eso nunca lo olvidaré nunca más jugaré a ese juego maldito. Nunca jamás. Bueno espero que les haya gustado el creepypasta comenten si quedó bien y no olviden suscribirse a mi canal y dale like al video nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video.